Con el segunda parte del video aquí en Coacalco Entonces aquí es el tiosco que aquí quedé Bueno, gracias a Dios por un día más de vida Pues gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Coacalco Y por darme esa virtud de poder hacerles estos videos para ustedes Y que espero que les agrade Esta es otra calle, pero ahora voy a ir hacia la iglesita del pueblo Aquí están sus banquitas, donde la gente descansa Vean qué bonito Ah, pues igual tienen su pozo de agua Estos almendros dan muchísima flor, pero sí tiran mucha hoja Ahorita está muy limpio el zócalo y bien aseado Vean, ahí está el pozo de agua Uy, sí está hondo Dios Vean, entonces aquí Estoy un poquito en la sombrita Miren qué bonito Este es el kiosco Bueno, voy a seguir avanzando en otra calle Para hacerles el recorrido Voy hacia la iglesia A la capillita, pues ¿Qué le dicen acá? ¿Venden ropa? Bueno, ahora me salgo por acá Miren qué bonito Las calles del centro de Coacalco Vean Aquí está el kiosco, el zócalo Y voy avanzando hacia la capillita Esta es otra calle donde está el auditorio ¿Ok? Bueno Bueno, seguimos avanzando Buenas tardes Buenas tardes Bueno, entonces les voy mostrando Esta es la presidencia municipal De Coacalco, Chicotlán Se dice Chicotlán, Puebla Ajá Entonces voy hacia la capillita Y todo esto es el centro Todo esto es el centro Y voy a entrar A la capillita Bueno, aunque yo creo De estar cerrada Pero por fuera Está pequeñita A la vez esta gente Tiene los Ya llevan la despensa Está bien, está bien ¿Cada cuándo se las dan? Ya da Ya llega esto ¿Dónde se hacemos? Oh Y si llevamos más o menos Ah, bueno ¿Usted cómo se llama? Alfredo ¿Alfredo qué? Sosa Ah, porque me dijeron Que aquí de la familia Herrera Es un muchacho Que es de aquí de Coacalco ¿Qué tiene? De los Herrera No, pues que de aquí es Pero vive en Estados Unidos Ah, sí Pues este No sé cómo se llama el muchacho Herrera Pero no Se me olvida su nombre ¿Usted hace dónde es? Yo de Iscapilpa ¿Y vive usted con quién? Solita Ven a hacer un video nada más Para que vean Coacalco No sé Por mi mamá Es por Sosa Ah Por mi padre Jorge Gilberto González Mucho es mi tío Mucho González Ah, ya Usted es hermano De Oliva De Sonia De Gina De Elsa Y de Juan Freddy Y de Juan Y de los ojos Pues de Don Beto Güero Mi igualito Ajá, ajá Él sabe que falleció Esa lo quería mucho usted Mucho, mucho Hasta lo venía a buscar ¿A poco? ¿Usted se lo sabe? Porque yo viví con ellas ¿Oh, sí? Sí, cuando fue usted A Iscapilpa Se tomaron la foto todos Y usted está Vino a traer a Elsa Bueno, que se iban a tomar la foto Y este Y estaban todos Freddy, Oliva Sonia Sí, sí Ah, ya me acordé Sí, sí Ajá Ándele Exactamente Entonces Ahí nos estamos mirando Aquí muchachas Aquí está tu hermano Tu hermano Juan, ¿verdad? Alfredo No, Alfredo Es Alfredo, eh Ahí va con su esposa Ajá Bueno Voy aquí a entrar a la capillita Sí Para que la vayan viendo Ah, de los Herrera Sí, porque allá Uno se llama Esteja Y el otro se llama Esteja Muchachas Aquí hay uno Que se llama Reyes Ah No, pero de los Herrera Es de los Herrera Es de Herrera ¿En qué parte está? Ajá Uno se llama Francisco De los Herrera también Francisco y Esteja Sí Pero si hay otro Que se llama Mediano Herrera Ah También Ok Gracias Ya van con su despensa Ahí en su carretilla Bueno, esta es la capillita De aquí de Coacalco Este Donde pues aquí mismo Están los panteones Y miren Ya arreglaron En la esplanadita De adoquín Para cuando hacen Sus celebraciones grandes Pues aquí afuera Ajá Y bueno Todo esto es el El panteón Y a la vez La iglesia La capilla Pues Sí pues Están quemando Ahí la basura Que hicieron limpieza Bueno Esto es lo que Les muestro Que esta es la capilla Bueno Bueno, bueno Pues aquí estoy En la capillita De Coacalco Les voy a mostrar un poquito Está muy bonita Está muy bien arregladita Pintadita Y bien organizada Me encanta su tono Y aquí tienen a la Virgen María Igual Como la discamilva Vean A la Virgen María Qué bonito Y pues como dice Nuestra amiga Que por medio De la Eucaristía O Bueno Encontramos a Dios Como el Espíritu Santo Así me explicó Bueno Miren qué bonito Estar decorado Ahí arriba Qué hermoso Bueno Me voy Avanzando Hacia Hacia afuera Para salir A otra calle Haciendo estos recorridos En el pueblo De Coacalco Pues mi mamá Era mía Llevada A la Virgen De Perpetuo Socorro Bueno Voy a avanzar Hasta esta calle Que está aquí Y Está Atrás Del centro Esta es la iglesia El panteón Pues Y la capillita Bien limpiecito Que tiene Bien ordenado Habían de poner Más plantas Sí También tienen Su pozo de agua Qué bien Qué bien Organizado Este es el panchito De seguro Anda en su cuatrimoto Ay Ese panchito Bueno Entonces Ahorita Voy avanzando Hacia Al centro Que hice El recorrido Ah no No es Es otro Mucho Otro señor Es otro señor Me equivoqué Es que como A esa ruta Encontré A panchito Juan Francisco Hernández Que habló Anda pidiendo Las chelas Para el calor Bueno Así es como Les mostré La capillita Ok Espero que les Agrade Este video Espero que Que no se olviden De su pueblo Cuascalco Chicotlán Cerca de Iscamilipa Chicotlán o Chicotlán Algo así Miren los cerritos Y pues Ahorita Ahorita Me voy a tomar Un pequeño receso Para tomar agüita Y Hacer más videos Para Agarrar energías Por el calorcito Porque si Nos deshidratamos Bueno Entonces Aquí también Tienen su cancha De básquet Porque ahí está La esta Bueno Aquí le estoy Echando ganas Con los videos Bueno Me hicieron Un comentario Por ahí Que una persona Que ahora Que venga De Estados Unidos Me va a enseñar Cómo debo Trabajar Con la cámara Cómo moverla Cómo tomar Hacer este Pues los videos ¿Verdad? Porque yo no soy Profesional Y que me Que me enseñe ¿Verdad? Es algo bonito No No me voy a enojar Por eso Sino que es Una observación Constructiva Y ahorita Voy hacia la calle Antes del centro Voy a hacer Otro El pequeño recorrido Para que les muestre Miren Sigo llegando Al Zócalo Nuevamente Que está cerca De la iglesia De la capillita Pues Y Creo que venden ropa ¿Verdad? Este Y está el calor Muy fuerte Y les comento Que me voy a tomar Un rececito Un receso Para poder Este Agarrar Las jerarquías Ahorita voy a caminar Hacia el auditorio Es este Esta calle Que está el auditorio Donde siempre Hacen las fiestas Los convivios Los bailes Etcétera Esta Esta techada Porque Cuando llueve Si hay baile No se moja la gente Y está muy bien Bien pensado No sé Qué necesidades Tengan aquí todavía Porque no No he visitado A la gente Así Pero ahora que tenga La oportunidad Creo que ya viene Otro señor Con su carretilla Por su descanso Este Que tenga otra oportunidad Que me digan Sus necesidades Ok Y pues Gente que es del Pueblo Que no vive acá Que está afuera Pues que apoye a su gente ¿Verdad? Aunque no Me lo den a mí Sino que ustedes Hagan La manera de Buenas tardes De Comunicarse con la gente Que necesita ¿Verdad? Y mandarles Apoyos Porque pues aquí Ha de haber alguien Que Que pueda Decir Pues yo Voy a hacer esto Para ayudar a mi gente Con la ayuda De De los paisanos O no sé Como vean Porque Acuérdense Que en cada pueblito En cada ranchito En cada provincia Tenemos muchas necesidades Esta es la otra calle Aquí hay otra calle Que es la entrada Para la iglesia Igual Para la capillita Y Adiós Y aquí voy Abrazando Miren Aquí está una tiendita De Diconza Yo creo que aquí Voy a tomar la agüita Para que termine De tomar el video Aquí Por el auditorio Miren Aquí está otro callejón Ahí viene la combi No sé si va a París Jabilpa O Va a París Chiraul Este Cuando viene la gente Aquí hay otra tienda Bueno Ya son muchitas tiendas ¿Verdad que ya son muchas tiendas? Ya hay muchitas tiendas Esta es la del Esta debe ser la más La más que vende Porque está cerca del auditorio Cuando hay fiestas ¿Verdad? Venden más Cuando hay bailes Y eso Ahorita paso Bueno este es el auditorio De aquí De Cuacalco Y así como Allá va un carrito Hasta allá Está la carretera Y aquí es este El auditorio Y a la vez Bueno lo que yo pienso Es cancha Ya vieron Pero con techo Pues aquí es donde hacen sus eventos Sus bailes Sus fiestas Del pueblo O de la gente Que se casa Boda 15 años Etcétera Que Verdad Se organizan Y hacen sus Y de hecho Pues está limpiecito Ajá Este es el audit La cancha de básquet Pero con techo Vean Ajá Pues bueno Que tengan bonita tarde Que Dios nos los bendiga Y déjenme tomar un pequeño receso Voy a tomar agüita Y este Por la noche Seguiremos subiendo los videos Que Vamos a mostrar Aquí Cuacalco Ok Más adelante Vamos a hacer un video Me voy a ir caminando Bueno Me van a llevar así Toda la falda De ahí Antes de bajar a Cuacalco Todo eso Hasta paredores Y así Nacintla Pelcaya Etcétera Ajá Les voy a hacer esos videos Para que Ustedes vayan viendo El camino Ahorita que está todo verde Y bonito Porque cuando es en seca Se ve hasta más triste Porque todo está seco Bueno Hasta pronto Abrazos y besos Para todos mis suscriptores Familiares Conocidos Amigos Paisanos Y que pues no se les olvide Suscribirse a nuestro canal Marcela Jiménez De Anabel a Nena Blogs Y Cocinando y Recordando Con Francis Blogs Estamos unidas En un proyecto Que se llama Por amor al prójimo Y por amor a mi pueblo Bonita tarde Y hasta pronto Bienvenidos a Anabel a Nena Blogs Y por favor a mi pueblo